¡Mire! Digo el lindo siempre, digo el lindo siempre. El amor que me brota, amor por ese hombre. Digo el lindo siempre, digo el lindo siempre. Tiempo atrás decía esto. ¿Por qué dejaste de ser amigo de Diego? Porque me traicionó. ¿Y eso en mi mundo se llama traición? En un negocio. Ah. ¿Te falló? Sí, él y Cláudio eran dos. Sí, sí, me falló. ¿Económicamente? Sí. ¡Opa! ¿Qué era el negocio tampoco? Sí, yo le traje el negocio de los relojes que usa Diego todos los días. Pero me siento más de... ¡No me importa el reloj! ¿Pertendiste? ¿Qué corno pasa ahí? Evidentemente hay un editor o un productor que tiene un tema personal. Tal vez de gusto y no se anima a decirlo, a blanquearlo. Estoy solo, tal vez si se acerca lo puedo conocer. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Y sé un tema personal. En todo caso, mi teléfono lo tiene seguro. Me llaman y lo resolvemos. ¿Quiénes son? Hablando, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado les digo, es de persona pobre, de espíritu, de alma, de mente. No cambiar. ¿Estás bien? Y lo que le quiero aclarar a este... Debe ser un jovencito que desconoce la materia. ¡Dale, ponelo! Que uno en algún momento se sienta mal con una persona, no significa que no ame. Esta es una frase descomunal. Sí, burrito mío. Sí, burrito mío. ¡Ándale a que él, ya vamos! Al que haya puesto el audio o el off a eso, el... ¡Dale, ponelo! La escritura, no el que locuta. Es un gonca. Vos te podés pelear con tu mujer, te podés pelear con tu papá, te podés pelear con tu hermana. ¡Tu hermana! Te podés pelear con un gran amigo y eso no significa que no sigas amando, burrito mío. ¡Burrito mío! ¡Martín! Algo es que escribís, algo es que editas. Editan muy bien. La verdad, bendita es mi programa de cabecera. Si que más me gusta de la televisión argentina, editan muy bien. La verdad, bendita es mi programa de cabecera. Si que más me gusta de la televisión argentina... Después de este que hago yo, claramente. ¡Vale, hacete el canchero! Me gusta mucho el programa. Me gusta mucho Beto. ¡Eh! Y me gusta mucho de los integrantes que están en ese programa. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. No tienen por qué gustarme todos, así como yo tampoco tengo por qué gustarla a todos. Eh, no. Pero les quiero explicar un poquito, ¿sí? Llamarme a mi panqueque de Maradona es desconocer la materia. ¿Por qué decís eso? Es tener que presentar la renuncia hoy. Me daría un descanso. O sea, el que sugiera que yo soy un panqueque es porque amo a Maradona. ¡Marquín! Debe ir a presentar la renuncia solo porque desconoce de lo que habla, desconoce de lo que trabaja, desconoce sobre lo que edita. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Burritos míos. Burritos míos. Burritos lindos. La chacheta. Hay poca gente que quiera tanto a Maradona y que haya sido tan amigo de Maradona como yo. Muy amigo, sí. Lo que no significa que en un momento me puede haber enojado. Claro que me enojé. Yo sentí que en una cosa que hicieron me fallaron. Y cuando a uno le fallan se enoja. Listo, amigo. Y cuando se enoja, la diferencia entre ustedes y yo es que lo digo. Lo dije porque me dolió. ¿Saben por qué me dolió? Porque hay amor. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen? Porque me dolió. ¿De qué panqueque me hablan, muchachitos? Sí, burrito mío. Burrito mío. Burritos míos. Burritos lindos. Editan muy bien. La verdad, bendita es mi problema de cabecera. ¿Qué más me gusta de la televisión argentina? Es de persona pobre, de espíritu, de alma, de mente. A Beto no, a Beto es un amigo, ¿sí? Y esto pasó porque Beto no estaba, seguramente si no lo hubiera pasado. Obvio. Porque ponía un panqueque a mí y decía, no, pará, ¿qué estás hablando? Si Líber me es amigo de Maradona. Es cuestión de saber nada más de capacidad o de incapacidad, como han demostrado en este caso. Edita, mi problema de cabecera. ¿Qué más me gusta de la televisión argentina? ¿De qué panqueque me hablan, muchachito? Hermoso, hermoso, hermoso. Infórmese un poquito, muchachos, editores, de Bendita, productor, qué malo sos. ¡Es esta! Mirá, Bendita. Mirá, mirá esto. Fíjate esto. ¿De esa medalla? ¿Qué dice M? Bueno, fíjate lo que dice atrás. ¡Qué perca, larga! Esta es la medalla que me regaló Maradona hace 20 años por el Día del Amigo. Eso fue hace 45 años. Sí, editor de Bendita, burrito mío, no entendés nada. En algún momento me la agribié. No entiendo. Mi respeto absoluto por el conductor de ese programa que está de viaje, está en Estados Unidos. A quien quiero, respeto y admiro. Y a muchas de las personas que lo hacen también. Pero, evidentemente, en la edición y en la producción de ese programa hay gente que se empeña en intentar marcar cosas sobre una persona que encima son falsas, como esta. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en Bendita.